La ropa. Tiene restaurante, tiene tienda de ropa. Pues, ¿qué más tiene? Una vez impulsione una línea. Tiene novio. No, no tengo novio. Y tiene cuadritos. Gracias, Cata. Muchas gracias, Meli. Ese sufrimiento. No, mira, de todo lo malo siempre hay que agarrar algo positivo, aunque cueste aceptarlo. Pero sufriste, ñaña, ¿no? Sí, sufrí. Es mentira la persona que dice que no sufro. Claro, no sufres. Si no sufres, no te halas de los pelos, no lloras, mamás te dicen. Cuando hablaba de ti, no importa, ¿eh? Guarda, me limpio y seguimos. No hay problema, aquí está. Se desayunan, cuando acabes de almorzar. Chiqui, 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 chiqui. Ahí está, ya. Son cajes del oficio, donde me limpio el hermé. Me limpio el hermé. Bueno, espera, ya. Ok, no importa. Escucha. Sí, pero agradezco realmente esa... No, 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 no. David, muchas gracias. Que me hicieron pasar, pues mira, ahorita estoy... Me siento bien. Pero queremos a David. Sí, no, por supuesto. Además que es un gran papá. Sí, eso sí, mira, al César lo que es el César. Oye. Cuando tú haces sufrimiento por el mismo tema de... Pero después te pones alegre, feliz. Ah, entonces comienzas a... Y ahí empiezas a... A compartir. A ser match. Ya, hiciste match. ¿Mucho match? No, no. Hay una escena en el... ¿Cómo se llama? El notebook. ¿Cómo se llama? El diario de Noah. Que ellos se reencuentran y se dan este abrazo. Y en estos abrazos de reencuentro, pues uno da el corazón, la vida, el alma. Y se te pone la piel de gallina y todo. ¿Tuviste algún momento que se te viene a la mente con David Reynoso? Como eso, como un encuentro así como... Como el de Noah y la... Como el de The Notebook. Te he dado para siempre. Te amo. Y lo seguiré haciendo, Noah. Qué hermoso. Es una historia muy triste. Sí, lo es. No, no, no. ¿Te acuerdas de algún momento romántico, súper romántico con David? No. Ya borré caser. Ya borró caser. Dice que no me conoce. Quiero volverla a ver. Que los estragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera...